Prudencia era una gran mujer, ¿verdad? Sí, Victoria. Muy noble. El muñeco precioso Barbie y yo estamos desolados. Ustedes por ser su familia directa harían todo. El dinero no nos importa, Braulio. Era la tía abuela la que queríamos. Tu muerte fue un éxito total y rotundo, tía abuela. Gracias a ti se acabarán mis penurias de pobreza. Aunque no te niego que ese testamento me quita la respiración. ¿Qué sorpresa nos habrás dejado preparada? ¿No vas a comer, Inés? Uf, no, Natalia. Nada más de ver la comida me da náusea. Náuseas. Eso está muy sospechoso. Ay, Natalia, yo tengo mucho miedo. Y ahora que doña Prudencia se murió, yo sé que la señora Bárbara va a votar a María Clara de esta casa. Y yo no voy a tener nada de que me proteja. ¿Que te proteja? No entiendo nada, Inés. Ay, mira, yo... Natalia, yo te lo voy a decir porque tú eres mi amiga. Pero por favor, que los patrones de esta casa no se enteren. Natalia, yo... Ay, Natalia, yo estoy embarazada. Y se lo dije a mi novio y me dejó. Ay, amiga. Eso sí es tremendo problema. Yo no sé qué voy a hacer con este hijo que voy a tener. Yo no me siento preparada para ser mamá, Natalia. Ray, tengo miedo. A tu mamá y a tu hermano no les va a gustar vernos juntos. Ay, no seas tonta, mi amor. Nadie te va a decir nada. Miren con quién llegó mi hermanito. Ay, míralo. Llegó con la sirvienta esa. Pero ¿y quién será esa vieja chusma con cara de ordinaria que los acompaña? Ay, por favor, Melisa. Te pido que mantengas la compostura. Este no es el momento ni el lugar más indicado para armar un escándalo. ¿Y cuál es el misterio? ¿Qué quieres decir, Orlando? Bueno, que la heredera de doña Prudencia es una muchacha que no tiene que ver nada con la familia. Esa fue su última voluntad. Y los familiares tendrán que acatarlo o se quedarán sin nada. Bueno, yo pienso que doña Prudencia tendría sus buenas razones para hacer lo que hizo. Eso no lo dudes. El testamento será leído exactamente en un periodo de siete días. Tal cual como lo deseaba la difunta. Ojalá que todo salga bien. Saldrá bien. Tiene que salir bien. Esa muchacha tiene todos los derechos y nadie podrá quitárselo. Ya me había contado, lluvia, lo buena que era esa señora contigo, mi cielo. Lo siento. Lo siento. Gracias. Es que la señora Prudencia era como, bueno, como un ángel de la guarda para mí. Ya. Bueno, mi amor, vamos a acercarnos a mamá. ¿Yo? Sí. Ven. No te va a pasar nada. Vamos. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Hola, lluvia. Tiempo sin verlo. Reinaldo, pero qué bajo has caído. Yo no puedo creer que tú no tengas vergüenza al traer a esta aquí y presentarla frente a nuestras amistades. Melissa, por favor. Yo no me avergüenzo de la mujer que amo, Melissa. Vete de aquí, muerta de hambre. Tú no perteneces a gente de nuestra clase. ¿Todo bien, sobrina? Sí. Sí, tía. Todo está bien. ¿Y por qué estás llorosa? ¿Acaso alguna de estas encopetadas te dijo una pesadez? Ay, Dios mío. Pero qué mujer tan chusma y orillera. Mire, mujercita. Señora, por favor. Todo está bien. No ha pasado nada. Sí, todo está bien, señora Juliana. Vamos. Vamos a darle el peso a la barra. Bueno. Esa clase es entonces que nos vamos a emparentar cuando... cuando mi hermanito decía casarse con la sirvía. María Clara, mi amor, estaba esperando a que te quedaras solo un momentito porque quería hablar contigo. Sí, dime. Mira, antes de salir para acá, consulté las cartas y vi que vas a ser muy rica. Muy rica, mi amor. Vas a tener mucho dinero. Rica yo, Juliana. Por Dios, ¿de dónde sacas eso? Yo sé lo que te estoy diciendo, mi vida. Vas a tener una gran fortuna. Pero ese mismo dinero te va a traer mucho sufrimiento, muchas lágrimas y mucho dolor, mi amor. Gracias, señor Lisandro. Ya terminó todo, Inés. La abuela ya está enterrada. Yo voy a subir a mi cuarto. Me siento muy triste y no tengo ganas de hablar con ella. Bueno, Bárbara, es mejor que nos vayamos para la casa, ¿sí? No, no, no. Adelántate tú, Carlos Raúl. Yo quiero quedarme un rato más aquí. Bueno. Hasta luego. Gracias, Carlos Raúl. Gracias por todo. Vamos al estudio. Mi amor, quiero que sepas que en esta casa nada va a cambiar. Todo seguirá como hasta ahora. Solo que tú tomarás las riendas de la casa por completo. Y bueno, dispondrás de todo como si fuera la señora. Te estaba olvidando de tu hermana. Mira, ella tiene su casa, tiene su esposo. Bárbara, que viva su vida. Nosotros vamos a vivir la nuestra. Claro. Esperaremos un tiempo prudencial hasta que podamos casarnos como era el sueño de la abuela. Y sí, sigue en pie mi deseo de hacerte mi esposa. Mi deseo de convertirme en el papá de Teresita. Gracias, Lisandro. Que Dios te lo pague. Ahora, si no te importa, me gustaría irme a descansar. No dormí en toda la noche atendiendo a la gente. Sí, yo también voy a subir a mi cuarto. A darle un beso a Teresita y a tratar de dormir. Bien, te acompaño. Tienes que tomar cartas en el asunto, Barbie. Tienes que actuar con la mayor rapidez posible. ¿Qué es lo que me quieres decir, Vilma? Tienes que botar la costurera de esta casa. Si de verdad la tía abuela la incluyó en su testamento, tendremos que compartir el dinero con esa muerta de hambre. Y eso no lo podemos permitir. Por eso hay que eliminarla de nuestro camino. Tú no puedes permitir que esa mujercita se quede con su mocosa en esta casa. Por supuesto que no. La costurera se irá de esta casa hoy mismo. Un momento. Carlos Raúl. Hola, Coralia. Me imaginé que estabas aquí. Pasa. Coralia, este... Yo necesito hablar contigo. No sé si Florencio ya te comentó algo, ¿no? Pero yo me voy a ir lejos de Miami. ¿Te vas? ¿Y eso por qué? Me voy para que María Clara pueda ser feliz. Me voy a alejar de ella, de mi hija. Muy pronto no voy a tener nada, Coralia. Voy a renunciar a todo. Yo no quiero que María Clara siga siendo infeliz. Y aunque nadie me crea, aunque tú no me creas, yo jamás he dejado de amarla. Qué manera de demostrarla. Casándote con otra. Yo sé que cometí muchos errores, Coralia. Yo sé que me porté como el más canalla de los hombres y que nada de lo que diga ni lo que haga va a curar el mal que le hice a María Clara. Pero es que, Coralia, mira, cuando yo salí de Venezuela, cuando yo me vine para acá, fue con un propósito. Quería trabajar, quería ganar dinero para traerme a María Clara lo más pronto posible. Yo también tenía ilusiones. Yo tenía sueños, Coralia. Todo el mundo piensa que Estados Unidos es el paraíso. Todo el mundo quiere lograr su sueño americano, pero, mira, no es así. Aquí las cosas no son tan fáciles como la gente cree. Para ti sí lo fueron, Carlos Raúl. Sí, Coralia, sí. No te lo voy a negar. A mí se me hizo un poco más fácil porque apenas llegué y conseguí un trabajo en un taller mecánico gracias a Florencio. Ganaba poco, ¿no? Pero no me importaba. Lo que quería era comenzar a trabajar. Y luego, por cuestiones del destino, Bárbara se cruzó en mi camino y me ofreció trabajo en su hotel como parqueador. Después me ascendió a jefe de botones. Después me ascendió a relacionista público. Y cuando vine a ver Coralia, está ganando mucho. Bárbara puso mis pies en su mundo que yo jamás lo hubiese logrado por mí mismo. Y te dejaste deslumbrar. Te dejaste arrastrar. Coralia, Bárbara es una mujer que tiene el carácter muy fuerte. Ella siempre quiere que se haga su voluntad. Ella supo seducirme, supo atraparme. Y de pronto, cuando me di cuenta, se enamoró de mí. Está bien, yo no te voy a negar que ella no me gustaba porque sí, sí me atrajo como mujer, pero solo eso. Fue una atracción, nada más. Jamás he amado a Bárbara. Pero ella hizo que mi vida cambiara, que, no sé, yo sentí que la suerte me comenzaba a sonreír. Y la ambición te atrapó. No. María, yo lo que quería era lograr mis metas aquí para ofrecerle un mundo de comodidad a María Clara cuando nos juntáramos. Yo quería tener dinero, quería tener una fortuna para ponerla a sus pies. Jamás pensé en casarme con Bárbara, entiéndelo, por favor. Pero, cuando me di cuenta, yo estaba demasiado envuelto en el problema y no me pude salir de eso. Y te casaste. Y María Clara estaba ahí, en la iglesia, viendo cómo te casabas con otra mujer. Tu mamá está muy triste, Teresita. Acaba de perder a una de las personas que más quería. Ay, Dios mío, cómo voy a extrañar a la señora Prudencia. Me va a hacer tanta falta su voz llena de dulzura. Agarra tus cosas y te vas inmediatamente de esta casa. ¿Cómo? Bueno, te quedaste sorda de repente. Mi prima fue muy clara contigo. Te vas de esta casa ya. Pero es que la señora Prudencia deseaba que me quedara aquí y también Lisandro. La abuela está muerta y Lisandro está profundamente dormido, así que te me vas ya. Y no se te ocurra gritar para que Lisandro te huyca. Vamos a dar a la pala. Fuéltame. Cuidado con mi bebé. Estás loca. Cuidado con mi bebé. Fuera de mi casa. Suéltame, Bárbara. Tú tan bebé. Solo eres una intrusa. Se te acabó reinado, mi vida. Ahora que la abuela murió, yo soy la dueña y señora de esta casa. Lárgate, malnacida. No te quiero volver a ver aquí. Fuera de aquí. No te atrevas a regresar nunca. ¿Me escuchaste? ¡Nunca! ¡Esta es mi casa! No necesito a Lisandro para seguir adelante. Si lo que querían Bárbara y Vilma era separarnos a Lisandro de a mí, pues ya lo lograron. Ahora que murió la señora Prudencia, que era mi protectora, no podré casarme con Lisandro, porque Bárbara nunca lo va a permitir. ¡Bravo, primita! ¡Felicitaciones! Acabas de tener un éxito total y rotundísimo al botar esa construyera a la calle como quien bota de su casa a un perro sarnoso. Infeliz, mujercita. Está muy equivocada si cree que yo iba a permitir que se adueñara de esta casa y de todo lo de la abuela. Muy equivocada, primita. Muy equivocada. Yo sé que María Clara estaba en la iglesia el día que yo me casé con Bárbara. Yo la vi, Coralia, y créeme que fue el peor día de mi vida. Sí. En ese momento, mi muchachita descubrió tu infamia. Ha sido el peor día de su vida. Coralia, yo nunca supe que ella estaba embarazada. Yo la busqué desesperadamente. Quise pedirle perdón, pero no, ella huyó. Ella se escondía. Y nadie, ni Andrea, ni tú, ni Florencio, me quiso decir dónde estaba. Era como si ustedes quisieran castigarme por todo el mal que le había hecho. Clarita estaba destrozada y no quería verte. La pobrecita empezó a rodar de trabajo en trabajo. Y en cada uno de ellos tenía muy malas experiencias. En una casa, incluso la acusaron injustamente de un reloj que no se robó. Sí, sí, yo me enteré de eso. Juliana me dio la dirección de esa casa y yo fui, pero llegué tarde. Ya María Clara se había ido. Pero a pesar de todo eso, mira, a pesar de que ella huía, el destino siempre nos ponía frente a frente. Ese mismo destino lo que la llevó a trabajar a casa de doña Prudencia. María Clara seguirá viviendo en esta casa porque ese era el deseo de mi abuela. Esperaremos un tiempo prudencial para casarnos. Aunque Bárbara no quiera, va a tener que aceptar a María Clara. Y en cuanto a mi prima Vilma, tendrá que irse de aquí porque ya ha hecho demasiado daño. Un destino bastante cruel, ¿no? Porque después de todos los encuentros contigo, mi muchachita se hundía en la tristeza y en la desesperación. Coralia, por favor, créeme, ¿sí? Yo siempre he amado a María Clara. Bárbara fue solo un deslumbramiento, nada más. Ahora a eso se le llama deslumbramiento. Te estoy hablando con la verdad, Coralia. Mi matrimonio con Bárbara empezó a marchar mal desde el principio. Mira, nos insultábamos, peleábamos siempre. Mi obsesión fue buscar a María Clara, recuperar su amor. Lo que más deseaba en la vida era divorciarme para casarme con la madre de mi hija. Pero María Clara siempre se negó, Coralia. Por ella yo me hubiese divorciado. Por ella sí lo hubiese dejado todo. Estoy pensando que el muñeco precioso se va a poner furioso cuando se entere de que botaste a la costurera a la calle. Yo no puedo creer que tú hayas sido capaz de sacar a María Clara de aquí. Por supuesto que lo hice. Esa mujer era una intrusa. Así que te prohíbo, te prohíbo que la dejes entrar aquí, Lisandro. Y ahora que la abuela murió, que era quien la protegía, María Clara se convierte en una persona no grata en esta casa. Carlos Raúl, ¿cómo puedes pensar que Clarita iba a apoyar tu divorcio? Mi muchachita es muy nole para hacer una cosa así. Aunque para ella significara un dolor muy grande verte casado con esa millonaria. Jamás hubiera permitido que la abandonaras. Sí, Coralia, yo la entiendo perfectamente. Incluso sé que hubo momentos que María Clara llegó a odiarme. No, no, Carlos Raúl. Tampoco la cosa es así. Mi Clarita es incapaz de sentir odio. A pesar de todo el daño que le has hecho, ella nunca llegó a odiarte. Pero es que María Clara siempre se le va a hablar conmigo y ella nunca quiso darme una segunda oportunidad. Pero, pero Carlos Raúl, ¿tú crees que después de lo que le hiciste te merecías una segunda oportunidad? No, Coralia, no. Yo sé que no la merecía. Por eso me quiero ir lejos. Me voy a ir muy lejos para que María Clara pueda empezar una nueva vida. Coralia, y... aunque me duela reconocerlo, yo sé que... que Lisandro es un gran hombre. Él... él la sabió valorar y... y la va a hacer feliz, yo lo sé. Él nunca le va a fallar. Nunca le dará sin sabores. Sinceramente, yo creo que... nadie es mejor que él para hacerle su esposa. Yo no supe conservarla, Coralia. Bueno. Bueno, si estás dispuesto a irte, yo no te puedo retener. No. Nadie me puede detener. Lo único que podría detenerme es que María Clara me pidiera que me quedara y yo sé que eso no va a pasar. Ella es demasiado honesta como para quedarle mal a Lisandro. Ni María Clara, ni nadie de volver a ver nadie, Coralia. Bueno. Lo único que puedo desearte es que Dios te bendiga y te perdone. Me voy lejos, Coralia. María Clara nunca más de la vida. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pensaba esperar para casarme con María Clara Pero en vista de lo que has hecho No esperaré y me casaré inmediatamente Para que tú y todo el mundo entienda Que ella será la nueva señora de esta casa ¡Tú no vas a cometer esa locura, Lisandro! Porque tú sabes que si te casas con esa mujer Estás arruinando tu vida ¡Es mi vida y la decido yo! Y óyeme bien Una vez que María Clara sea mi esposa Y eres esta casa La única persona no grata serás tú No, no, espérate, Turquillo Cuéntame, ¿cómo estuvo el entierro de la abuela de Lisandro? ¡Buenísimo, Andrea! Tomamos café, comimos, bailamos ¿Cómo va a estar? Como cualquier otro entierro Muy triste Y seguramente que mi hermanita fue la que más lloró Para conmover a Lisandro Y así él creyera que ella de verdad quería a doña Prudencia Andrea Yo no creo que ni tu hermana Ni ninguna otra persona que estaba allá en el entierro Haya llorado de mentira ¿Y tú? ¿Tú no es que está muriendo por el señor Lisandro? Que lo ama con todo el corazón Pues déjame digarte que te quedó muy feo No haber ido ni al funeral Ni al entierro de la señora Para darle el bésame a Lisandro Ay, sí, es verdad Pero es que yo no quise ir para no tener que encontrarme Con la fastidiosa de mi hermanita Ni con la ladrona de Vilma Pero ¿sabes qué? En cuanto yo tenga una oportunidad Yo voy a ir a darle el pésame a Lisandro Es lo mejor Dale un permiso, por favor Hola, Lisa Hola, tío ¿Ya fue el entierro de doña Prudencia? Sí, ya Ah, ¿y la hermana de María Clara estuvo allí? No No, estuvo María Clara, su madrina Coralia Un amigo de Carlos Raúl Y, bueno, el resto eran amigos de la familia Serrano Surbarán Me acuerdo muy bien de la cara de Andrea La vi el día que enjuiciaron a María Clara Ay, tengo que encontrarla para vengarme de ella Por haber hecho un Serrara amado Te vas a poner en mi contra Solamente por defender a esa costurera entrometida Eres muy injusta y caprichosa Yo lo único que hago es proteger a la mujer que amo de tus ataques Y si tú y yo tenemos que dejar de tratarnos y de vernos ¡Ni modo! Pero óyeme bien A mí nadie me separa de María Clara Y me voy a casar con ella ¡Te guste o no te guste! ¡No! ¡No y mil veces no! Ella es una intrusa y lo sabes Pero Dios mío, ¿hasta cuándo, maldita sea? ¿Te vas a dar cuenta de eso? Pero yo soy tu hermana mayor Y no te permito ese matrimonio Bueno, ya, deja el histerismo ¡No, no, ya, deja el histerismo! ¡No, no, ya, no! Es culpable de lo que tú dices ¡Sí lo es! ¡Sí lo es y peor! Y la prueba está Que la abuela cambió su testamento Únicamente por defender a esa trepadora María Clara le volvió, por supuesto Pero lo que yo no puedo creer Es que tú estés defendiendo a esa maldita mujer No, es el colmo, el colmo No entiendo que en un momento tan horroroso como este Tú y yo estemos discutiendo por María Clara ¡No lo entiendo! Pues yo no voy a resucitarla con mis lágrimas Lo único que sé Escúchame muy bien Es que no quiero que María Clara toque esta casa ¡Nunca! La última palabra se dirá cuando se lee el testamento Y si la casa la heredas tú ¡Miré de aquí! No sé, buscaré dónde vivir con María Clara Pero si la casa la heredo yo ¡Serás tú quien se largue de aquí! Yo le aconseguí a Barbie que no votara a María Clara de la casa Pero ya sabes el carácter tan fuerte que tiene tu hermana Ella se empeñó en echarla y la echó Vilma, ahórrate tus mentiras Yo a ti ya no te creo nada ¿Hue? Buenas, por favor, ¿está Federica? Federica está de viaje, ¿quién la llama? Soy Carlos Raúl Fonseca Hola, Carlos Raúl Soy yo, Yesenia Estaba llamando a Federica para decirle que mañana mismo podría viajar, si es preciso Perfecto Así nos conocemos Y de paso te hago una prueba Tú sabes muy bien que la disquera siempre está en búsqueda de nuevos talentos Mi hermana Federica me cuenta que ve en ti una gran estrella Bueno, ojalá sea así Entonces no se hable más Mañana estaré en París Hasta luego Bueno, espero que me llames nuevamente para irte a buscar al aeropuerto ¿Te parece? Hasta luego Hasta luego Ay, Carlos se va lejos Y a lo mejor no lo voy a volver a ver más Él va a hacer su vida en otro lado Y yo me casaré con Lisandro cuando pase un tiempo Ay, Dios mío, nuestros caminos serán totalmente diferentes Marina, yo abro ¿A qué te fuiste de la casa? ¿Tú sabes por qué? Para, para, no tiene ningún derecho de hacer eso Anda, ven Vuelve conmigo Carlos Raúl Fonseca ¿Cómo serás? Tu voz es tan varonil No sé por qué imagino que va a ser muy importante en mi vida Te estaba esperando Hay algo importante que tengo que decirte ¿Ah, sí? ¿Y qué es? Me voy de viaje, Bárbara Me voy lejos y para siempre No debiste permitir que mi hermana te votara a la casa Ella no tiene ningún derecho Claro que sí lo tiene Esa casa era de mi abuela Ni de Bárbara, ni mía De la abuela Y el deseo de la abuela era que tú permanecieras allí Yo te dije que ahora que ella ya no está Tú ibas a ser la dueña y señora Lo que mi hermana hizo fue un abuso Un atropello en tu contra Ya no importa, sí, ya No, claro que importa Tú vas a ser mi esposa Y yo no le voy a permitir a nadie Ni siquiera a mi hermana o a mi prima Vilma Que te hagan daño Por favor, busca a Teresita y volvamos a la casa Mira, Lisandro, si no te importa Yo prefiero quedarme aquí María Clara, por favor Es lo mejor, sí Entiéndeme Para mí es muy difícil Es decir, tener que soportar los ataques y los insultos de Bárbara Y de Vilma, claro Por eso yo Yo prefiero quedarme aquí A ver ¿Eso quiere decir que Que lo nuestro se acaba? No No, no Yo no soy capaz de abandonarte Después de lo bueno y especial que ha sido conmigo Yo me voy a casar contigo Como lo tenemos planeado Y bueno, solamente siendo tu esposa Volver a tu casa Antes no María Clara Yo te quiero tener cerca Por favor, entiéndeme, ¿sí? Déjame aquí junto a mi madrina Y con mi hermana, ¿sí? Mira, es por un tiempo Por un tiempo Mientras dure el luto Y después ya nos podremos casar Está bien Haremos las cosas como tú quieres Aunque a mí me gustaría que fuera ahí mismo Ay, te puedo pedir un favor Necesito que traigas de la casa Mi maleta con la ropa ¿Sí? ¿Cómo es eso que te vas? Sí, es lo mejor ¿Te vas con la otra? No, Bárbara No me voy con la otra Me voy solo Me voy a París Allá hay gente que esté interesada en mí como pianista Y si les gusto Me harán grabar un disco Bien Carlos Raúl, yo te pido que no te vayas Te pido, por favor No me dejes Yo sé Yo sé que he sido una tonta Sé que no he sabido ganarme tu amor Lo sé Sé también que he cometido muchísimas estupideces Lo sé Pero te pido, por favor, no te vayas Te lo pido, por favor Bárbara ¿No te das cuenta que cada vez que estamos juntos Nos hacemos daño, nos agredimos? Es lo mejor para los dos Que nos divorciemos Además ¿Para qué te quieres quedar conmigo Si ya me confesaste que tienes un amante? No, 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 no Te mentí Te mentí La única persona que me importa eres tú Quizá por eso me aguanté tantos y tantos meses Esperando que me hicieras tuya Quizá por eso a lo mejor Me aguanté tu desamor y tus desprecios Porque yo en verdad te amo Por favor, no te vayas No te lo voy a permitir El único hombre importante en mi vida eres tú Y lo sabes Mira, créeme que lo siento Pero ya tomé la decisión Y nada ni nadie me hará devolverme Por favor, encárgate de todo lo del divorcio Y yo no quiero nada No quiero repartición de bienes ni nada Me voy, Barra Me voy y esta vez será para siempre Nunca más nos volveremos a ver Mi hijo precioso No sabía que había salido Fue buscar a María Clara Pero se negó a regresar a la casa Vaya Pero no te alegres antes de tiempo, Wilma María Clara volverá el día que sea mi esposa Y por favor, te ruego que Vaya buscando dónde mudarte Apenas ella llegue a vivir aquí como mi mujer Tú deberás irte de esta casa Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Secreto Hay que ver que tú eres bien insólito, Brabio Esta mañana estuviste en el entierro de la vieja Crudecia Y ahora en la noche, mira Tengo un antro de perdición Que necesitaba despejarme, Alexander Ver tanta gente llorando en ese entierro Me tenía estresado Por eso fue que vine ¿Y para... ¿Para qué? Para verla a ella La taigulera de la máscara, Alexander Yo no sé por qué siento Que yo conozco a esa mujer de algún lado Y le voy a ver la cara Le voy a ver la cara como de lugar, Alexander Hijo Quiero que hablemos de lluvia No, no, no No, no te pongas a la defensiva Antes de que me escuches Como ya te he dicho en otras ocasiones Como madre quiero lo mejor para mis hijos Y... Si tú consideras que lluvia Te va a dar la felicidad y la estabilidad Yo estoy dispuesta a aceptarla Gracias, mamá Gracias por apoyarme y ser tan comprensiva Me gustaría empezar a tratar más a esa muchacha Mientras estuvo trabajando aquí La verdad es que Mi trato con ella fue muy distante Pero ahora que es tu novia Me gustaría mucho conocerla a fondo Me gustaría ganarme su cariño Vas a descubrir cuánto vale lluvia, mamá Te vas a dar cuenta de lo buena que es En el mundo No hay otra mujer como ella para mi mamá ¿Y tú no vas a comer, María Clara? Ay, ya entiendo, mi amorcito Tú debes estar muy triste por la muerte de esa buena señora, ¿verdad? No, Florencio Es otra cosa lo que tiene triste a mi Clarita ¿Qué? Le conté que hoy estuvo Calorraúl aquí despidiéndose Ese muchacho se va muy lejos Y al parecer no piensa volver nunca más Entiendo, mi amor Y tú estás triste, por supuesto Porque no nos vas a volver a ver, ¿verdad? Sí, Florencio Y eso me duele, ¿sabes? Me duele en lo más profundo de mi alma Porque aunque yo me vaya a casar con Lisandro Y aunque, bueno, intente amarlo Yo sé que eso va a ser imposible Mi amor, siempre va a ser para Carlos Claro, será un amor silencioso Porque yo nunca le voy a hacer infiel a Lisandro Mi amor Tú sabes que yo pienso que Lisandro es un buen hombre Y que a su lado vas a estar tranquila Vas a vivir una vida sin sobresaltos Pero si piensas que junto a él no vas a ser feliz Si piensas que el resto de tu vida va a ser muy triste Porque solamente vas a suspirar por Carlos Raúl Entonces estás a tiempo ¿Qué? ¿A tiempo para qué? Para terminar con Lisandro Para buscar a Carlos Raúl Y que se vayan muy lejos los dos juntos Al lado de Teresita No, no, madrina Eso es totalmente imposible Yo no soy capaz de abandonar a Lisandro No, yo no lo puedo dejar plantado Y bueno, aunque El matrimonio se haya suspendido por la muerte de la señora Prudencia De igual forma nos vamos a casar Pero bueno, María Clara Entonces vas a ser una mujer desdichada toda tu vida Si ese es mi destino Yo lo acepto Bueno, no Porque podemos pensar que Se puede realizar un milagro Y a lo mejor te enamoras de Lisandro Hola, mujer de la máscara ¿Te acuerdas de mí? Espera, espera ¿Por qué tan arisa? Por favor, déjeme en paz, ¿sí? ¿Cuánto me cobras por dejarme ver tu cara? Yo no le cobro nada porque no me vendo a los clientes Es que creo que te conozco Quisiera saber de dónde Eso es todo Señor, si no me suelta Voy a tener que llamar a seguridad Y le voy a decir que lo saquen del local Y no lo dejen entrar Con permiso Está bien, está bien No te pongas bravita Tarde o temprano voy a terminar sabiendo quién eres Braulio me va a descubrir En algún momento va a saber que la mujer de la máscara soy yo Ay, se lo va a contar a Reinaldo Él me va a despreciar cuando sepa que soy una taibolera Ay, Dios mío Dios mío, por favor, ayúdame Ay, al fin llegaste, Melisa ¿Qué pasa, Bárbara? Te noté muy alterada por el teléfono ¿Y tu marido? Lo sé Habla bajito que él está por ahí Ven, necesito hablar una cosa muy importante contigo ¿Pero qué te pasa, amiga? ¿Por qué estás así? Carlos Raúl me abandona ¿Se va con la otra? No Yo también pensé lo mismo, pero no Se va para París A probar su arte como pianista Le pidió el divorcio, Melisa Renuncia a todo No le importa nada Piensa devolverme absolutamente todo de lo que yo le di Y abandona Se va y me deja Bueno, amiga Después de todo yo creo que es lo mejor Total, él nunca te ha querido Mírate Tú eres joven, bella Tú puedes conseguir un hombre que de verdad te valore, Bárbara Tú Tú no entiendes lo que me pasa No tienes idea de lo que me está pasando Yo no quiero a otro hombre en mi vida, Melisa Yo lo quiero a él Porque tengo que reconocer Que por primera vez en mi vida Bárbara Serrano Zulbarán está enamorada ¿Ah, sí? ¿Y qué piensas hacer para que Carlos Raúl no se vaya? No lo sé Eso es lo peor de todo, que no tengo ni idea qué voy a hacer Le hubieras dado un hijo Un hijo siempre atrapa a un hombre Es demasiado tarde para eso Y tú sabes lo que realmente pienso yo del embarazo Hay otras maneras de ser madre Sin necesidad de salir embarazada y después parir Tú misma me contaste que Carlos Raúl volvió a hacerte suya Muy bien Puedes hacerle creer que quedaste embarazada Por favor, por favor, Melisa Ese viejo truco del falso embarazo ya está muy gastado y lo sabes Además inventándole una barriga a Carlos Raúl Lo único que va a hacer es tener a Carlos Raúl conmigo unos cuantos meses Pero cuando él sepa que en realidad yo no estoy embarazada Igualmente me va a abandonar No, querida, no ¿Por qué tú no me dejas explicar cuál sería la posible solución a tu problema? A ver, dime cuál Dile a Carlos Raúl que tú estás esperando un hijo de él Y mientras tanto buscamos alguna mujer que esté dispuesta a alquilarnos su vientre Sí, busquemos una mujer que sea capaz de vendernos a su hijo Un hijo comprado Un hijo comprado para hacerle creer a Carlos Raúl que es suyo Claro, amiga Hay muchas mujeres sin escrúpulos Que por un puñado de dinero son capaces de vender a sus propios hijos Lo sé, lo sé, Melisa Bueno, ya encontraremos una La contratas y acuerdas un precio por su hijo Le das una parte ahora Y la otra se la das cuando ya tengas al muchachito en la mano Es más A ti hasta te conviene que Carlos Raúl se vaya de viaje Así no te verá embarazada Y ante el resto del mundo Tú finges un embarazo Te colocas una almohada y ya Un hijo Un hijo de otra que ante los ojos del mundo Será de Carlos Raúl y mío